El reformista que no apoye, que no apoye y trabaje conmigo a José Augusto Juan que se prepare. El reformista que no apoye, que no apoye, que no apoye y trabaje conmigo a José Augusto Juan. El reformista que no apoye, que no apoye, que no apoye y trabaje conmigo a José Augusto Juan. El reformista que no apoye, que no apoye y trabaje conmigo a José Augusto Juan. El reformista que no apoye y trabaje conmigo a José Augusto Juan. El reformista que no apoye y trabaje conmigo a José Augusto Juan. Yo nuevamente Carolina Santana tiene la segunda parte con tres de los candidatos a las elecciones municipales del próximo domingo aquí en el Distrito Nacional. Yo me voy a Santo Domingo Este con uno de los candidatos en la primera parte de este programa. Me disculpan, tengo, sigo con la garganta imposibilitada. Esta gripe rinde, no es influenza. Ayer me tuve que hacer la prueba de influenza. Fíjense, yo que hablé tanto de eso, que dije, no hay prueba de influenza, no hay medicamento para la influenza. Coge influenza. Bueno, pues me hice la prueba, la están haciendo solo en este momento, ayer por lo menos, en ginecología y obstetricia. No hay muchos lugares que la tengan, tampoco el medicamento. Afortunadamente es negativo, o sea que es una gripe, necia, pero gripe, no la influenza. Pero sí encontré a mucha gente. Dice que es constante, gente que se está haciendo. También pregunté en varias farmacias por el medicamento que sigue siendo escaso. En una farmacia me dijeron, recibimos y se agotó de una vez. No tienen que guardarlo la gente, eso es para el consumo específico cuando le diagnostican este tipo de gripe. Y tiene que ser con un médico, con un seguimiento médico. Pero nada, que comenzamos con ese delito electoral, obvio, es ahora diferente a como ocurría antes. Se ve, la gente lo graba, se ve, se nota. A mí me dieron cuenta de un acto de corrupción en una institución estatal. Y me dice, mira, se reúne en una casa y en esa casa se decide cómo es que se va a hacer, por ejemplo, para contratas y cosas de esas. Y yo le digo, pero tiene que tener alguna prueba. Y dice, no, es que nos quitan los celulares. Pueden que quiten los celulares. Pero hay un estado de cosas donde mire cómo salió eso a la franca del señor Marino Collante. Como ya salía antes, este senador, lo publicaba el periódico El Caribe, vean ustedes lo que decía. Es el segundo video recordando ese tipo de amenazas. Nosotros queremos saber quiénes son, porque se acordó que el que no se integre, sencillamente se va a cancelar y se va a poner una gestión. ¡Bien! ¡Ya lo saben! El instables, la cosa como es. Un senador, un senador de la República, y voy a recordar, se castiga con uno a seis meses de prisión y multa de uno a cinco salarios mínimos a los funcionarios públicos que despidan o amenacen con despedir o sancionar a un empleado por ejercer el derecho de votar libremente. Artículo 286 de la Ley Electoral 1519, que también vale para esta alcaldesa, alcaldesa de Esperanza. Vi que después un periodista trató de entrevistarle, ella estaba muy afectada porque había muerto alguien vinculado a la alcaldía, un trabajador suyo, iba así muy agobiada, iba llorosa. La gente que le acompañaba decía, por favor, por favor no la molesten, déjenla tranquila. Eso después que se hizo público el video que ustedes van a escuchar, o más bien el audio. Y posteriormente también soy consciente de que hubo una denuncia de un supuesto atentado. Todo eso ocurrió a principios de esta semana en el municipio de Esperanza, Valverde. Pero ella tuvo esta violatoria sesión con sus empleados. Este audio salió. He conversado con gente de la alcaldía, conversé con un regidor. En la grabación, porque yo tenía dudas de si ponerlo o no, en virtud de que no la conozco, ya que la impeña, no la conozco. Conseguí su número, la llamé, no me pude comunicar. Supongo que está tan afectada como se veía en el video. Pero en virtud de que hay evidencias de que se le preguntó de forma directa y ella no dijo, no, eso no soy yo, nada. Si no, déjenme tranquila, no me siento bien, por favor. O sea, era ese el estado de cosas. Eso ocurría. Después de difundirse este audio ampliamente en redes sociales, escuchen ustedes. Tienen que prestar mucha atención al audio. Claro, no es un audio que tienen con un micrófono en la boca. Ven, dilo, porque la gente no lo dice así. Lo dicen y alguien graba. Al día, me dicen a mí que se perdió el ayuntamiento porque ustedes fueron y votaron por otro. El 18 de agosto, la cancelación de febrero. La gente se va a cobrar de nuevo. En mayo se lo nombran. Y cuando yo llegue, encuentre la nómina vacía, no se van a acordar de ustedes. Y mi madre, te lo cancelo, el nombre del padre y la tele es una persona. Y se van todos. El que votó y el que no votó. ¿Por qué? Porque no puede ser que ellos vayan a abrir. Y ellos vayan a ir a abrir. Entonces ustedes tienen empleo hasta el 16 de febrero. Porque el 17, cuando la Junta diga que nosotros no salimos a la ansiosa, entonces ustedes vuelven a cobrar aquí. En abril, después del 24. O sea, que ustedes tienen un año que me ven a entrar. Y les digo una cosa. Cuando esos leones lleguen aquí, van a llegar con mucha gente. Porque si están aquí, yo se lo dejo. Ellos van a pensar para cancelar. Pero es que yo no lo voy a dejar. No sé si me están entendiendo. Así que todo el día está pensando que está cobrando en este mes. Pero que me va a ir a marcar la cara de un candidato que no sea de un regidor de un año. No puede hacerlo. Puede hacerlo. Voten por CRM, voten por TLED, voten por Ortega, voten por el que ustedes quieran. Pero asegúrense de que en febrero se le van a cobrar el mío. Van a cobrar medio cheque. Que en marzo van a cobrar medio cheque. Que en abril, en marzo lo van a cobrar cheque. Y que en abril lo van a cobrar porque en mayo lo van a cobrar porque el 24 de abril con TLED. Entonces, como ellos andan caminando con más y tienen más de 5.000 personas ellos. Que lo están apoyando. Ustedes serán agraciados. Ahora, si yo lo dejo, sí. Porque alguien con él, porque usted está allá hasta ahí. Ustedes le van a decir, acuérdate que yo te apoyé en tu enfoque de la doña. Tiene que dejarme. Pero si yo lo cancelo antes, y lo cancelo. Vamos a ver lo que es todo para mi doña. Yo seré mi doña, y no seré en silencio. Y no quiero que... Quería ustedes, la cosa como es. Debo decir que la actitud de la alcaldesa era muy diferente cuando fue un periodista con su cámara. Ayer lo veía. Fue un periodista y le preguntaba, quiero que usted me diga del audio. Pero había fallecido alguien de cercano a la fiscalía que murió. Y no un pariente, sino alguien de cercano, perdón, a la alcaldía. Y ella estaba muy afectada y no habló en ningún momento. Incluso hubo gente que, del personal de seguridad, le dice, usted le está violando sus derechos. Pero ahí está este audio que ha salido ya tiene varios días. Dije, no, había compartido porque no tenía una reacción de ella. He conversado con una persona también del Cabildo, del municipio, porque gente de ese municipio me escribieron a través de mis redes sociales, cosa que le agradezco. Ella es candidata, en este caso, por la fuerza del pueblo. Es candidata. Y entonces, estamos encontrando, a mí no me importa si es alguien amenazando que sea del PLD, es inaceptable. Si es de la fuerza del pueblo, es inaceptable. Si es del PRM, es inaceptable. Es inaceptable, no importa el partido. Ninguna persona que tenga un cargo público, que tenga personal bajo su mando, tiene derecho a hacer eso. Y quiero ratificar. Se castiga con penas privativas de libertad de uno a seis meses de prisión y multa de uno a cinco salarios mínimos a los funcionarios públicos que despidan o amenacen despedir o sancionar a un empleado por ejercer el derecho de votar libremente. Eso es el artículo 286 de la ley electoral. Eso tendría que tener una validez. Los casos son claros ya, están saliendo. Vamos a recordarle este caso, que era en diciembre, cuando el periódico Diario Libre publicaba la nota que he mandado también de un funcionario público que amenazaba a sus empleados. Dice, el director de Corazán advierte a empleados que perderán empleo si no votan por el danilismo. Vaticinó que habrá una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. El director general de la Corporación de Acueductos y Alcantrellado de esta ciudad, eso es Santiago. Silvio Durán advirtió el lunes a los empleados de esa institución estatal que perderán sus trabajos si no votan en los comicios del próximo año por los candidatos del danilismo. Cuiden sus empleos votando por la línea del presidente Danilo Medina y su ortodurán a la empleomanía de la institución que dirige. Dijo que de elegir al candidato que se fue del PLD, Leónel Fernández, se estarían clavando su propio cuchillo. Y vaticinó que habría una segunda vuelta. Entonces que estaban obligados a apoyar a Gonzalo Castillo, a Julio César Valentín y a Abel Martínez, que son los candidatos. Pidió votar por esos candidatos durante un acto de entrega del sueldo número 13 a los empleados de Corazán. Eso es ya, o sea, lo que estamos viendo con la exposición de estos casos que he expuesto y otros más que están en redes sociales. Es la exposición clara, abierta, transparente, pública, impúdica de la vulneración de la ley electoral. Pero además constituye en términos democráticos un gran retroceso para este país. Este país no se merece eso. Gente que incluso hoy está en el PLD, tiene cargos en el PLD, incluso posiciones de gobierno, tuvo que luchar contra eso. Tuvo que luchar contra eso en los gobiernos del doctor Joaquín Balayer. Ese era un signo inequívoco de un reymen que no es democrático. No tiene nada que ver con la democracia. Así que eso es inaceptable, merece todo el repudio y qué bueno que haya gente que lo publique, que lo diga y que los vea. Pero eso debería tener una consecuencia porque la ley es clara. La ley es clarísima. La ley lo dice. ¿Qué se vulnera ahí? La ley lo dice. El artículo 286 de la ley electoral 1519. Me voy a ir a la pausa y regreso de una vez con mi primera entrevista. Después de estar a Carolina Santana con tres entrevistas en una, que son las entrevistas a los candidatos a alcalde, tres de ellos, en este caso los hombres en el Distrito Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!